¡Ay! Ya estamos más cerca a las 7. Ahorita arranca la gozadera. Arrancamos como siempre con un pequeño monologuillo y luego le metemos los titulares. O el pan con mantequilla news. O también pan con mantequilla informativo. La noticia de pan con mantequilla. ¿Cómo mierda? ¿Quiere llamarle? Pero eso son las noticias. Eso dentro de un toque nomás. A esta hora de la mañana estamos estirándonos, relajándonos un poco. Ah, áspero, con alegría porque es viernes. ¿Sí o no? Aracheli no, hoy es viernes. Arachela, bien helada. La hora no demora. ¡Qué rico! El fin, fin de semana. Son las 6 y 50 de la mañana en todo el Perú. Y continuamos con más música aquí en Radio Oasis Rock & Pop 100.1 FM. Radio Oasis Rock & Pop 100.1 FM presenta el primer morning show cómico, musical, atorrante, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado. ¿Ah? Perdón, me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo. Empieza de nuevo. 3, 2, 1, ¡va! Radio Oasis presenta a Daniel Marquina y su show pan con mantequilla. ¡Eso, tilín! ¿Están listos? ¡Vamos, tilín! En Oasis Rock & Pop estamos presentando pan con mantequilla. ¡Tampoco, tampoco! Buenos días. Después de que ya no quieres más está, le metemos con todo al pan con mantequilla. Pan con mantequilla para ti, pan con mantequilla para ti, para ti también. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 9. ¡7 con 9! Ayer a las 8 de la noche en punto vimos la expresión de todo un canal, no, de un canal 2, dos canales, ¿no? Porque todo el área de prensa de Canal N y América se pusieron como los Avengers, bien ordenados, con, digamos, su Capitán América, que en este caso sería Federico Salazar. Ya, este, este, el Capitán América estaba ahí en el medio, ya, este, se pronunciaron, desde mi punto de vista de una forma bastante pintoresca, bastante pintoresca. Lo cierto es que el fondo no está mal, ¿no? Porque el fondo es de lo que veníamos conversando ayer, lo que pasó en Cajamarca con un grupo de ronderos y un periodista. O sea, nadie puede hacer lo que le da la gana con tu libertad, con tu libertad en general. De expresión como persona nadie puede romper tu libertad. Y el fondo está perfecto, la pronunciación de lo que hizo América y Canal N, con Jaime Chincha, con toda la gente, con todo el área de prensa, ¿no? Estaban ahí todos bien, bien ordenaditos, como cuando sales a exponer en la universidad y no sabes nada. Estaban igualitos, estaban así, bien bacán, bien bacán. A mi causa, a Jaime Chinchay lo pusieron atrás. ¿Por qué siempre a los negros nos ponen atrás? A mí siempre a mí me pasaba lo mismo también. Cuando salía en la universidad me decía, causa, tú ponte atrás. Adelante que vaya Gunter, que es más guapito. ¿Por qué son así con los Federicos? ¿Ah? Esa es una queja que tengo, que ahora tengo bien apuntada. Mientras pasaba eso, que ya hemos dicho, que la forma nos ha dado un poco de risa, pero el fondo no, porque el fondo es lo que renegábamos ayer. Nadie puede hacer lo que le da la gana contigo porque no le gusta simplemente tu caramelo, cómo opinas, o qué es lo que pones en tu canal, radio o prensa escrita. No, 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 no se puede, hay otras formas, hay otras formas, no, no puedes, te secuestro y toma, lee este papelito y así ya bacán, ya te disculpaste, muchas gracias, gracias por colaborar. Mientras pasaba eso, Bermejo comentaba que le cree más a él a los ronderos que al, que al mismísimo periodista. Es impresionante, este Bermejo es un gran pensador. Saludemos, por favor, a la doctora Aracheli Lachuli, también conocida como Arachela. Buenas, Daniel. Hola, buenas, ¿cómo te vas? Viernes al fin, buen fin de semana. Deseabas este viernes. Parece que va a salir sol, espero que no, la verdad, que haga bastante frío hoy, porque venía bastante abrigada y no va a regresar a mi casa. Siempre, el egoísmo, el egoísmo primero, eso es lo que nos caracteriza sobre todo a los limeños, que somos egoístas. No, pero que haga más frío, pues ya estamos invierno, no está para que salga eso. Sale, sale, pues cuál es el problema. Te cuento, pues ayer. Bueno, viste ayer este... El flash. El flash. El flash de la Mesa Noticias. Lo que pasa es que los ronderos oficiales que son reconocidos en Cajamarca han dicho, nosotros no hemos sido, no hemos sido nosotros lo que lo hemos raptado. Bueno, es por eso que sale Bermejo a decir, yo le creo más a este grupo de ronderos que está diciendo que no ha secuestrado, que no ha hecho ese acto delintivo, en realidad, al periodista o a los periodistas, porque también ha sido el camarógrafo. Al periodista y al camarógrafo, pues, ¿no? Le creo más a ellos que el audio que salió, este, Eduardo, o sea, este, leyendo, pues, ¿no? Y a nivel nacional igual. Y de otra manera también, justamente... O sea, que son unos ronderos bámbalo que lo han, este, secuestrado al periodista. Es lo que trata de decir el señor Bermejo. Pero el nuevo... Es un gran hueverazo, ¿no? El nuevo ministro del interior, el ministro amor. El ministro del amor, claro. El ministro del amor, justamente a un policía, había mencionado que sí los habían identificado ahí en Cajamarca, pero que como eran muchos, o sea, era mucha gente, no fueron a detenerlos. Claro, pues, una cosa es detener a dos gatos, otra cosa es detener a cien puntas, porque se te ponen bravos, ¿y cómo hacemos? Eso es lo que había declarado parte de la policía nacional. Eso es lo que habían dicho de Cajamarca. Dios mío. No los detuvieron porque había muchos ronderos, o sea, muchas personas. Federico, pone acá, Federico tiene el Stormberry Care en la cara. Entonces sería Thor, sería Thor. Thor. Sería Thor. Pero no, obviamente que es una de las formas que tiene, formas televisivas, ¿sabes lo que tiene el canal, de presentar a su plana de prensa y de esa forma decir que todos piensan lo mismo, ¿no? Claro. Un solo mensaje y todos poniendo el pecho, como tiene que ser, ¿no? Por eso cuando pasó episodios anteriores no salieron todos y... Salieron algunos nomás. Salieron algunos nomás. Bueno, algunos también no pensaban y se terminaron quitando, ¿te acuerdas? Claro, pues, por eso se fueron. Por eso es que la gente vaciló un poco con este video que ayer salió a las 8 de la noche y generó, no polémica, porque creo que en el fondo no creo que nadie esté a favor de que un grupo de ronderos secuestre a un periodista y a un camarógrafo simplemente porque no le gustó el reportaje o no le pareció el reportaje. O sea que la solución cuando no te parece algo es un acto delictivo, el secuestro. Y encima toma este papelito y discúlpate para que ahí ya quedamos bacán. O sea, no me interesa, cortas tu programación, no me interesa que esté ahorita, pero ahorita tiene que salir a las 8 de la noche a leer esto. Pero ahorita están dando la roce de Guadalupe y todavía no sale la luz. No, hermano, córtalo y sales y dices ya mismo tu disculpa. Eso es típico, ayer mencionado, eso es típico de narcos. Claro, de películas, de series. Claro, pero bueno, ayer fue la pronunciación de América y Canal N y fue bastante graciosa, ¿no? Cómo se pararon y todo, pero bueno. El enfoque también, porque primero salió solamente Federico. Claro, fue como los Avengers. Arrancó primero la ñanga de Federico, luego se abrió y se abrió Federico y luego ya se abrió a toda la gente. Y ahí mostraron su mensaje. A la mano derecha Verónica, a la mano izquierda Bunda. Claro, estaba Black Widow por un lado. Nosotros regresamos con todo. Esto es Pango Mantequilla, esto recién empieza. Esto es El Mundo Oasis, aquí en la número 1 del Rock and Pop Oasis 100.1 FM. Welcome, bebito fiu 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 fiu. En Oasis y Rock and Pop, tú estás escuchando. Pan con Mantequilla. Pan con Mantequilla y Radio Oasis presentan. Noticias con Mantequilla. Titulares que respalan. Siendo las 7 de la mañana con 29, 7 con 29, apúrate, escolar. Nos han llegado rápidamente los diarios aquí a las oficinas de pan con mantequilla. Esto es Mantequilla News, el popular, nos ponen acá, los reyes de los cupos. En Mega Operativo Policía detiene a 10 de la banda que lideraba preso en Cañete. ¡Maya, los cupos en Cañete! La gente no mancha, ¿qué cosas son los cupos? Ahora, Chely, explícale a la gente tú que has tenido un enamorado delincuente. ¿Qué cosas son los cupos? A ver, tú para vender en algún lugar o para hacer algún negocio en alguna zona. O en la misma construcción, ¿no? O en la misma construcción, exacto. Tienes que pagar un cupo para que no te roben, para que no te molesten, para que no te caigas con la misma policía. Para los fights de la cuadra, digamos. Exacto, exacto. Tienes que darle de lo que ganas, no puedes un 30%. Claro, tú has puesto un pequeño negocio, una peluquería. Te está yendo bien, aparece un hijo de Zoom y te dice, bueno, ¿quieres que continúas yéndote próspero a tu peluquería y no te pase nada? Ah, como en la vaina, porque yo soy el dueño en la cuadra prácticamente. Exacto. Ah, estos cuchis. Y pone también el popular que temen más contagios en fiestas, a cuidarse en feriados, creen que en agosto el COVID crezca. Ah, hablando de justamente el tema de la mascarilla y el COVID, justamente la semana pasada habías dicho que el ministro de salud había dicho. En conferencia de prensa, sí. En conferencia de prensa, dijo que iba a volver las mascarillas en los espacios abiertos. Ayer se rectificaron y dijeron, no, nunca estuve expuesto en el peruano, no se llegó. Nunca fue un decreto. Nunca fue un decreto y nos decimos, no, 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 ya no, ya no. Sigan sin mascarilla. Sigan sin mascarilla afuera. Porque no tiene mucho sentido, tienes que ponerte mascarilla en los lugares cerrados, obviamente, ¿no? O sea, justo comentábamos aquí en Pango Mantequilla que un poco sonsa en la medida cuando te vas a un restaurante con 10 patas y los 10 están sin mascarilla. O sea, o un bar. Claro, y están ahí hablando al costadito y se te puede meter un pollazo en la boca. O sea, mientras que, no sé, pues en el campo de Marte estás lateando sin mascarilla a 10 metros de otra persona. Te da más miedo, pero lo importante es que estén con las tres dosis y te va a dar el COVID. Si es que te da el COVID, te da como una gripe. Te da como un turrón. Suavecito. Pero tienes que tener tus tres dosis. Claro, pues si no... El Popular también pone que dictan orden de alejamiento para el gato Cuba o se va a preso, debe estar lejos de su hija. La jueza tomó esta medida mientras dure la investigación sobre la denuncia de abuso interpuesta por Melisa Paredes. Y el jugador debe someterse a terapia. Pero la otra vez fueron a terapia los tres. Fue a terapia Melisa, fue a terapia el gato y fue a terapia la niña. Pobrecita la chivola, pobre madre. Y adivina qué, cuando terminó la terapia, los tres se fueron en el mismo carro. Pobre chivola, pobre madre. Periodista de Cuarto Poder revela detalles del secuestro a manos de los colegas de Pedro Castillo. Dice, el ojo, 50 ronderos nos amenazaron de muerte. Estaban bastantes, ¿ves? Por eso no querían detenerlos. Claro, como lo... Calles llenas de mañosos, acoso sexual creció 15% en provincia y 20% en Lima. Ahí está, pues, ahí está. Ahí está. Todos los de construcción. También, este, ya estamos ya, ya estamos en el 2022. Nadie, es un piropo, no, no es ningún piropo, hermano. Nadie te ha pedido que le digas nada a nadie. Sí. Nadie pasa por la calle esperando que le digan algo. Solo pasa, nomás camina. O que le hagan algún sonido. No, no, no. La vida no está para salir a latear para que recibir comentarios. Tú no lateas por la calle para recibir comentarios. Es porque te estás dirigiendo hacia un lugar. Nada más. No, pero lo que pasa es que yo la he visto bien hermosa. ¿Y a ti qué? ¿Ah? Ya está. Olvídate. Eso es loco. El Perú 21. Zarpazo. A maestro. Castillo firmó ayer un decreto supremo para intervenir la derrama magistral. Le quiere meter la mano al fondo de pensiones de los profesores. Uy. Ah, ayer hubo huelga. Hablando de los profesores. Los profesores. No, no hubo huelga de los profesores. Hubo huelga en el sector médico. Los hospitales. Porque se estaban quejando que las enfermeras ganaban 800 soles. Que los médicos ganaban 3.000 soles. Y así, etcétera, etcétera. Estaban reclamando los... Quieren un poquito más para poder hacer esas fiestas que hacían. Ah, verdad. Que sean una fiesta. Mientras estaba toda la emergencia al costado. Era como, no sé, pues como que un día estás viendo Good Doctor o ER. O de repente estás viendo Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Y al costado de toda la operación hay un tono. La gente va bailando cumbia. Así se vio. Bueno, pero Perú 21 nos pone que el presidente quiere... Ayer firmó un decreto supremo para intervenir la derrama magisterial. Quiere meter la mano en el fondo de las pensiones de los profes. Regresa al Perú, maldita vecindad, ícono del rock latino. No, después de 25 años me muero. Muerto. Es una de mis bandas favoritas. Y me acabo de enterar. El premier se mofa del secuestro de los periodistas de América Televisión. Y el presidente no desmarca de la violencia de los ronderos de Chota. El gobierno no cree en la libertad de expresión. Pone el Perú 21. El trome pone justo a la plana de prensa de América y Canal N. Los Avengers, periodistas de América Televisión, denuncian que fueron extorsionados por ronderos que amenazan de muerte a equipo de cuarto poder. No callaremos. Que ya hemos dicho, el fondo nos parece correcto, la forma nos pareció un poco graciosa por cómo se formaron. Claro. Y yo ya di mi queja, he puesto mi queja de por qué Jimmy Chinchay está al fondo. Pues yo me siento identificado con Jimmy Chinchay. Por supuesto. El señor Elegancia. Por supuesto, el señor Elegancia. Mi causa, les mando un abrazo. ¿Por qué no está al costado de Federico? Porque está Verónica, pues. Ah, ¿por qué no está en vez de Gunter? Porque Gunter es blanco, pues. Eso es lo que pasa. No, no. Eso es lo que pasa, señores y señores. Eso es lo que está pasando en este país. Asqueroso, señores y señores. Ahí está. Y la República. Nos pone acá. Fujimorismo pretendió incluir de contrabando sanción al Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Presidente de la Comisión de Constitución anunció el retiro de la propuesta. El dictamen sobre la bicameralidad. O sea, otra vez regresar a senadores y diputados. Ayer hubo. Y 53 reformas constitucionales pretendía que los funcionarios de los organismos electorales, incluido el RENIEC, sean pasibles de ser denunciados constitucionalmente. Ruth Luque, de Cambio Democrático, advirtió que la propuesta podría entenderse como una represalia política de los grupos que consideraban sobre la base del supuesto fraude electoral. ¿Siguen con el fraude? Sí, ya fue. Qué pesado soy. Ya fue, ya. Sí, entiendo que no fue bacán el resultado. Lo tenemos, pues, ¿no? Se llama Pedro Castillo. Lo tenemos y... Ya va a cumplir un año. Ya va a cumplir un año y... Y no ha hecho las cosas bien. Lo sabemos todos. Pero no va a haber fraude. Pero no hay fraude, pues, también, ya. Tampoco no se pongan... Ya, no se pongan en ese plan también. Más bien deberían ponerse en el plan. Yo les recomiendo, de todo corazón, a la señora Keiko Fujimori, que ya no lo insista, ya. Ya no insista más. Si le ha ganado Pedro Castillo. Ya le puede ganar Momón, Canebo, un panetón. Ya le puede ganar un plátano mosqueado. Sí, ahora sí es verdad. Una lata con cagua, con pocos duraznos. Ya le puede ganar cualquier cosa. Ya, yo que ella, si soy mosca, doy un paso al costado y pienso en otro candidato. Claro, pero ahora de repente va a hacerse la mujer empoderada, pues, porque no es que está soltera. Bueno, en fin. En fin. Siete de la mañana con treinta y ocho minutos. Siete con treinta y ocho. Regresamos con más aquí en Pan con Mantequilla. Por Oasis, Rock and Pop, cien punto uno FM. Waze, Waze de Mantequilla. ¡Ya! A ver, a ver, a ver. Comunidad de Pan con Mantequilla. Por favor. Reporteros de este mundo oasis. Colaboren, por favor, conmigo y colaboren con ustedes mismos. Porque entre nosotros nos ayudamos. Ya lo hemos mencionado más de una vez. 938-239-782. 938-239-782. Déjanos un audio. Cortina nomás y cuéntanos cómo está el tráfico y dónde estás. Para saber por dónde no ir. ¿Ya? Entre todos, somos juntos el Waze de Mantequilla. Hoy es viernes, fin de semana. La semana se pone más rico. Más rico todavía. La gente los viernes quiere chupar desde las 8 de la mañana, creo. 938-239-782. 938-239-782. Este, mi gente, de Waze de Mantequilla. Primero, el hueso, porque el hueso salió bien temprano y nos dejó un audio del huesito. A ver. Buen día, Marquina. Buen día a la preciosa, bella y hermosa Arachelli. Porque eso de que Duracelli ya fue, era joda. Porque ahora sí va a pasar consciente con nosotros los taxistas. Acá reportando en la estación Matelín y Chorríos. Tráfico infernal, infernal. No vengan por acá. Me reportó el hueso, el hueso. Esto está acá. Saludos. Ay, qué pasó, Arachelli dejándole audios a los oyentes. Tú me dijiste, Daniel. Porque te dijo hermosa. Gracias. Le respondió, le dijo, saludos, huesito. Basta. A ver, qué tenemos acá. Waze de Mantequilla, atrapada. Hola, Mercuilar, ahora, Arachelli. Estoy por el derby, ya saben lo que va a pasar. Traficazo. Reportó Ori Santos en el oasis. Gracias, Ori Santos en el oasis. Ya sabemos, el derby está re jodido. Y también en la estación Matelini, que es, digamos, el comienzo o el final del Metropolitano aquí en Chorríos. Picoso, picoso. A ver. Se cortó mi mensaje. Marquina, Arachelli, Arachelli, Arachulli. La novedad, en el Lóbalo venía a Brasil con San Felipe. Libre, como nunca. O sea, no sé qué pasa, pero vengan todos por acá. Y ahí se armará el tráfico. Ya está. Un abrazo, mi hermano. Invitando a la gente a Jesús María. En el Lóbalo de San Felipe. Ahí le ponen hueso, no caigas. Buenos días, buenos días, Sensei, maquina. Arachelli bonito. Mano de tiranosaurio Rex, tú sabes, pórtate bien. Por aquí andamos por la José Pardo, no hay nada de tráfico. ¿No hay? Comandante Pinar está roto, pero está bien. Pórtate bien que hoy es viernes, mejor pórtate mal. Pum. Pum. El Pardo está vacío, sorprendente, ¿ah? No hay nadie. Qué raro. No sabe trabajar. ¿Por qué habla así? Es un personaje que siempre habla, sí, el hermano de Jean Paul. A ver, ¿qué dice la gente? Gracias por el pase de Mercuicas, Arachelli y Lachuli. Acá nos encontramos en Comas, en la avenida Trapiche exactamente. Toda la avenida Trapiche ida y vuelta está libre, ya. Pero en la entrada de Trapiche, ya para cruzar e ir a la Panamericana Norte o a la Panamericana Sur, solamente ese tramo es carga vehicular, ya que el semáforo se demora como dos minutos para cambiar a verde. Ya, así que atento ahí, los que van a ir para Panamericana Norte o Panamericana Sur, la carga vehicular está justo ahí en Trapiche con la Panamericana. Informó el ave Fénix. Y demos pase a todos los locos para seguir escuchando la buena música en el Oasis Rock and Pop 7.1 FM. Este es un reportero ya contratado prácticamente, hay que mandarle algo, ¿no? Un pan con mantequilla. Y la gente ya cayó el hueso, soldado caído. Si tú le reventas muchos cohetes a Arachelli en estos audios cortos, en donde... Yo voy a responder con otro... Te deja un audio diciéndole, gracias, bebita. A ver. Buenas, buenas. Por acá, reportando desde Loba, Liguereta. Está con el tráfico bastante fluido, entonces nadie se va a chocar. Muchas gracias. Hasta luego. Loba, Liguereta está relajado y en Trapiche no. No, porque a veces pasa que hay semáforos en donde cambia verde y tienes 20 segundos para pasar. Claro. Y cuando está el rojo, el otro lado tiene 6 minutos de verde. Exacto. ¡Oh, qué justicia! ¡Oh, qué justicia! A ver, ¿qué dice la gente? Buenos días, buenos días, Marcuila. Hola, Arachelli. Algún día esperaré mi saludo, pues. Fossett, en dirección al aeropuerto, está libre. Es fluido, fluido. ¡Manya! Arachelli, déjale un audio. Ya, también lo voy a dejar. ¡Hola, hola, 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 hola! No es tu hora todavía. Marquina, Marcuila, Arachelli, Arachelli. ¡Chuli! Acá en Cantacallado, todo libre, libre, desde Fossett hasta la avenida Guatalova, Locanta, o Lobo La Caranjal, libre todo. Fluido, el tráfico. Saludos, Borango 7-7. Borango 7-7. La gente parece que no ha salido a trabajar hoy día, ¿es feriado? No nos han contado, seguro. Es feriado y no nos han dicho. Feriado largo. Señores, gracias a todos los reporteros que han salido en Paco Mantequilla y en el Waze de Mantequilla. Les agradecemos un montón. A los que no han salido, también les agradecemos a Arachelli y su mano correcta, es la que elige. Bueno, Virgen. Bueno, en fin. Regresamos con más aquí en Oasis 100.1 FM. Oye, hace poco nosotros comentábamos en el bloque de las noticias que salió una conferencia de prensa del Ministerio de Salud con su ministro a la cabeza, demostrando una vez más que los ministros son bastante ahuevados en este país, y se lanzó con todo, dijo no, ya sale la disposición de todos otra vez con mascarilla en los lugares abiertos. La gente se asustó, algunos empezaron a usar mascarilla de nuevo, pero ya salió el gobierno a decir, nunca fue un decreto supremo, solo fue lo que dijo el ministro en una conferencia de prensa. Así que sigan nomás, relajen, si están en el campo de Marte o caminando por el malecón de Miraflores o trotando o por donde le da la gana la vuelta de su casa, sin mascarilla, relajen. Tranqui. Tranqui, tranqui. Y, este, justo comentábamos acá que la medida pues no tenía mucho sentido, obviamente la primera, la del ministro de salud, ¿qué pasa? Perdón. No más logres pues el bloque, pues, ¿no? Tú trabajas para el enemigo. Ya, este, donde, este, el ministro comentaba de que deberíamos ponernos mascarillas en lugares abiertos. Entonces, no tenía mucho sentido, ¿no? Comentábamos, este, entiendo que en un lugar cerrado todos tengan mascarilla y ni siquiera pasa eso, ¿no? Ni siquiera pasa eso. Este, en los restaurantes, por ejemplo, la gente, en los bares, la gente está sin mascarilla, felices, chupando, conversando uno al costado del otro. En las discotecas también. Y no pasa nada, ¿me entiendes? Lo cierto es que cada vez más gente se está contagiando de COVID. Muchos de ellos, gracias a que tenían o tienen dos dedos de frente, tienen tres dosis. Claro, obviamente. Entonces, la están pasando, como decimos, como el turrón. Suavecito. Pero una gripe, obviamente, molestosa, ¿no? Tú agarras tu grupo de WhatsApp, ahorita, en este momento, tú que estás escuchando Paco Mantequilla, agarras tu grupo de WhatsApp y seguro alguien en ese grupo tiene COVID. Fácil. De todas maneras, de todas maneras hay alguien con COVID. Así que, a cuidarse, que es lo que siempre nos han pedido, a relajarnos y no asustarnos con las conferencias de prensa de los ministros. Porque a veces dicen cada cosa que nosotros decimos, ¡Uy, esta vaina, a partir de mañana hay que ponerse mascarilla! Y no hubo nunca decreto supremo. Y ya el gobierno dijo, sigan nomás todos relajados. ¿Se acuerdan cuando llegó esto que ni siquiera le decíamos COVID y le decíamos coronavirus? Coronavirus. Coronavirus. Bueno, nosotros ahora, para relajar un poco, vamos a hacer un top 3 de canciones del coronavirus. Como la que salió. Y dice así, suéltala. Todas las imágenes del coronavirus eran siempre en chino, ¿te acuerdas? Exacto. ¿Te acuerdas cuando recibe empezó esto que la gente decía, lo están trayendo los chinos? La gente no quería entrar a los chifas donde había chinos porque decía, no quería comer chifas. Tienen coronavirus, tienen coronavirus, decía. Luego, fue la enfermedad, después de los chinos, de los ricos. Porque toda la gente que venía de viaje y que había viajado a Europa a disfrutar pibilis nicemente su vida europea, venía y traía el bicho. Decía, es la enfermedad de los ricos. Porque los primeros casos, ¿dónde estaban? En Miraflores, en Surco, en La Molina. Claro, el pata abrió su jato de una jatazo, decía, ah, pucha, que el coronavirus menos mal que ataca a los ricos. Ay, Dios mío. Es que, si algo pasó con esta enfermedad, que todavía nos sigue golpeando y hay que seguir cuidándonos, fuera de todos los chongos que estamos lanzando, es que al comienzo, en el 2020, bueno, salió en el 2019, por algo no se llama COVID-19. Claro. En el 2020, cuando ya llega al Perú. Explotó. Y explotó, nadie sabía nada de la enfermedad. Exacto. ¿Te acuerdas que tenías una tía que le echaba alcohol a la manzana? En vez de lavar, le tiraba alcohol a la manzana y te dice, ahora sí te la puedes comer, hijito, porque de repente tiene COVID. Claro. Llegabas a la casa de tu abuelita con 70 mascarillas y lo primero que hacía tu abuela era, a ver, la suela y el zapato, permíteme, porque vas a hacer entrar al COVID a mi casa. Exacto, dejas el COVID en la casa. Deja el COVID en la calle. El COVID no puede entrar a mi casa. Exacto. O si no, bañate. La ropa tiene COVID. Había mucha gente que vive en edificio, los vecinos casi todos se han conocido calatos. ¿Por qué? Porque en la puerta se quedaban peladitos y entraban calatos a la ducha para que el COVID se quede en la puerta y no lo siga hasta la sala. Claro, yo en 2020, agosto, mi mamá me hacía bañarme y quitarme toda la ropa ahí en la puerta nomás. ¿Pero estás contando de qué? ¿De tu casa o de...? De mi casa. Ah, pensé que era el club. No. Cuando salí a trabajar al club, Daniel. Ah, ya. A ver, otra canción del COVID. La letra es... La letra ha hecho más que muchísimos saquías. Que Vizcarra diciendo salgan los martes y juegues las mujeres y los hombres pierdan los hombres. ¿Te acuerdas cuando hubo un plan de vacunación de estos grandes que creo que inició Sagasti? Y un ministro decidió poner un poquito de música y alegría en la zona de vacunación. Ah, a los vacunatón. Y había una cola para la gente que se estaba vacunando el COVID y de fondo se escuchaba al grupo 5 con... Ojalá que te mueran, que te... ¿Cómo van a hacer eso, güey? ¿Cómo van a hacer eso? Lo importante es que ahora hay que seguir cuidándonos porque nos está pegando de nuevo, pero ya muchos de nosotros con tres dosis. Exacto. Y tú, que todavía no te has puesto tus dosis, ponte las pilas, ¿ah? Porque la gente que tiene tres dosis la está pasando, ya hemos dicho, como el turrón. Chavechito. Como una gripe que solía dar antes de tipo 2018 o 2019, agosto. Normal, ¿no? Claro. Ahora un mate de la risa. Llega a veces una amiga tuya, un tono, una reunión y llega con unos mocasos. Es alergia. Y te dice, tranquilo, no tengo COVID, me hice pruebas. Tengo gripe. Ah, bacán. Puedes traer la gripe, pero no el COVID. Igual no, quédate en tu casa. Igual te vas a contagiar. Igual quédate en tu casa, pero no quiero gripe tampoco. Sí, yo creo que peor, o sea, el COVID te ataca, pues, ¿no? La congestión, la garganta un poco, cabeza. Ya saben, ese es el dato que te da la doctora Araceli, el COVID te ataca. No, pues, son esos síntomas, pues, de ahora, ¿no? Está bien, está bien. Pero lo importante es que el COVID, mira, hay uno que ya tiene cuatro dosis. Sí, pues. ¿Qué quieres, empatar a Vizcarra? Sí, pues. Vizcarra tiene ocho, ¿ah? Te faltan cuatro. No, pues, pero ya ha pasado los seis meses. Claro, Tito Silva Music también hizo una canción del coronavirus. Claro. Con una señora que hizo unos comentacuerras. A ver. Que hizo unos comentarios de... Aunque creo que Tito Silva ya borró todo. Tito Silva ya borró a su nombre. Sí. Tiene miedo que le quiten hasta el último mango. No, 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 no sale, no sale. Pero, este, nosotros, lo único que queremos era pasarle un ratito bien, pero siempre informándote y queriendo que te cuides y que te pongas tus tres dosis. Obvio. Que era el COVID-19. La señora que decía el COVID-19. Sí. Ahora nos toca cuidarnos entre todos. Sabemos que ya fuera de los chongos que siempre están dentro de pan con mantequilla, muchas personas se han ido por esta enfermedad de miércoles, pero los que estamos aquí nos toca cuidarnos y tomarnos una desahuevina en gotas y en pastilla porque con las tres dosis la pasamos mejor. A todos nos está tocando, ¿ah? El que ha dicho, a mí nunca me dio, ahora le está dando. No, Daniel, yo voy a tocar madera. ¿Tú nunca te has dado? No, no me ha dado, pues. ¿Qué cosa? No me ha dado COVID. Ah, pensé que el pata... Para que veas que yo siempre mantengo mi distancia. Regresamos con más aquí en Paco Mantequilla por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Llega al Oasis parándula mantequilla con Coqui del Perú. ¿Cómo estás, venenosa? ¿Cómo te vas? Encantada de estar contigo nuevamente, Coqui. Hoy ha venido Divine. Siempre vengo. Divine. Siempre. ¿A dónde te vas? ¿Hoy dónde es? Divine. Hoy ya tengo un rooftop. ¿En dónde? En Rizzo. Escúchenme, huachafos. Escúchenme, huachafos. No se les ocurra decir azotea. Ahora todo es rooftop. Por ejemplo, ya la gente dice, yo cuelgo mis enaguas en mi rooftop. Ah, ¿en serio? Ya está fuera de moda la azotea. Manja. Claro que sí. Te lo digo con el taco. Bueno, ayer te acuerdas de a la chabelita que celebró el Día de los Estados Unidos. Exacto. Y creo que es de huachos. Pero bueno, celebró el Día de los Estados Unidos. Dijo, feliz 4 de julio, tío San. Ay, qué huachafa. Bueno, salió a defenderse porque quien le dijo huachafa fue Tilsa, la vengadora. Le dijo, yo celebro los Estados Unidos, ¿sabes por qué? Porque me da la gana. Es lo que ella quiere, pues, ¿no? Claro que sí. Tremenda. Además, yo trabajé en un McDonald's cuatro meses y por eso tengo el derecho de celebrar el 4 de julio. Claro, obviamente. Ay. Te cuento algo, pues. Ay, qué raro que tengas algo venenosa. La Eta El Pozo ha dicho que... La faricelita. Exacto, esa misma, la faricelita. Está molesta con la Magali, pues. Porque dice que no va a gastar más de 150 mil dólares en su boda. Pero obviamente, pues, todo, todo, absolutamente todo va a ser canje. ¿Qué va a gastar? A la justa gastará ni en el vestido. Te apuesto que va a gastar. ¿Tú estás, este, invitado para maquillarla o hacerle un peinado conmigo? Por favor, yo soy muy fino. ¿Para ella? Por supuesto. ¿Estás como que de nivel? Aparte, ella se maquilla así como Marilyn Manson. Ay, horrible. Claro. Tú estás como para maquillarme a mí, ¿verdad? Ay, qué guachafa que eres. Por favor. Yo soy para maquillar. Yo maquillo a la Miss Perú. A mí, a mí me maquillas. ¿Maquillo? A Araceli Barrera, Janice Maceta. Janice Maceta, la Robeño. A la García Miró, a la Alondra. A la Alondra. A ese nivel, pues. Es otro level, la Estefanicaio. Escúchame con tu peinado de la bruja, Pato. No. No me vengas a hablar a mí. Alondra y Paolo, cada uno por su lado. Ayer decíamos que se han juntado, pero la mismísima Ethel contó que no, que están separados de siete meses. Y que la Ethel es amiga de Alondra ahora. ¡Mentira! ¿Por qué? Entonces no es, pues. Claro que sí no conoce nada de la vida. No sabe. No sabe que se han dado nada. Ya parece Erick Osores hablando de, le pagó a los guerreros sin saber. ¡Por favor! ¡Ubícate! Uy, yo no sé, va a quemar eso. ¿Qué va a quemar? Ay, qué pasa nada con Míjabos, con los pelos parados. A ver, escúchame. Ah, mira, la Gabriela Serpa, la que te digo que me encanta, que es una Divine, no sé por qué no pones Divine. ¿A quién? A Gabriela Serpa. Ah, ya, la Mirasol. Porque, ay, claro que sí, es la famosa Mirasol. A mí me encanta, ella es re guía. Porque uno, un ojo mira al mar y el otro mira al sol. ¡Qué malo! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Gabriela Serpa había acusado, porque ella hace shows, pues, a nivel nacional. Ya, calateo se llama eso. No, no, es calateo, o sea, anime eventos, anime eventos, anime eventos. Anime eventos y dice que se subió un fan y como que le quiso besar el seno. ¡Ay, qué asco! Mira, ha denunciado, eso ves. Eso sí que no soporto, denúncialo, cortenle la lengua. Apoyo contra Gabriela, entonces ella ha denunciado y dice, yo me pongo así, no, para que me venga un malcriado y haga eso, ¿no? Aparte, ella se puede vestir como le da la gana. Porque todo, todo le queda bien, pues, obviamente. ¿Sabías que ella era bailarina ballet? ¡Me muero! Sí, imagínate, la onda de la Gabriela. Tú eres bien zapato viejo, te sabes todo. Tú eres la típica vecina que sabe la vida de todos. Hemos bailado juntas. ¿Han bailado juntas? Con Estefani Calle yo también he bailado, con Fiorella Calle también. Ah, sí, ¿qué pasó con tu cuerpo, entonces? Cuéntame. Sí, Gabriel y yo somos igualitas. Se acabó el bloque, gracias. Escúchame, antes de irme. ¿Dónde soy? Dime dónde estoy para caerte. Hoy día estoy en el rooftop. ¿De dónde? Del Westin. Ay. Ahí estoy. Te lo digo con el taco. Voy a estar totalmente, voy a estar en un traje de baño, en una copa gigante de champán. ¡Qué cojilo! Permiso. Cárgame, Giancarlo Chichizola. Ahí va. Uy, se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo. Y nosotros también nos vamos, regresamos con más aquí, el Oasis Rock and Pop 100.1 FM. ¡Suéltala! Un, dos, tres, va. Ay, no, Arachuski. Está bien, ya, está bien. Ya, está bien. No, no, otro día conversamos. Un saludo para toda la gente que está enganchada a la número uno del Rock and Pop, que está aquí en el Oasis 100.1 FM. Gracias por pasar un pedazo de su rato con nosotros, ¿no? Estar con nosotros un ratito nos deja muy contentos. Gracias por estar aquí en Paco Mantequilla. Estaba leyendo y me estaba asombrando que dicen que los peruanos, y especialmente los limeños, son poco ahorrativos. No tienen capacidad de ahorro. Son muy botarata. Compradores compulsivos. Cuando tienen plata, le quieren gritar al mundo que tienen plata. Y justo ahora que algunos tendrán gratis, otros han sacado su rica AFP. Normalmente ve gente que en los bares es, pide nomás, hermano. Yo pongo. Yo pongo. ¿Qué cosa quieres comer? Pide nomás. Yo mismo soy. Ese es el popular, pucha, no tengo plata a fin de mes, préstame 100 soles. En qué ocasión, te voy a hacer la pregunta más clara, ¿comprar zapatillas es mi pasión? Sí, de todas maneras. A mí me tengo que amarrar la mano y hoy, no, no. No, pero últimamente compro puro hype. Para los que les gustan mucho las zapatillas y conocen de zapatillas, compro mucho de diseñador y zapatillas muy top. Es mi vacilón ahora, a pesar de que me quieren botar de mi casa. Cuando recibes un billetón o la vida te da un billetón, eres botarata, gastas tu plata, eres invitador, eres un tipo generoso, dadivoso. 938-239-782, eres una mujer generosa, eres una muchacha loca que regala plata por montón o invita a todas sus amigas a Cancún o las invita, no sé, a tomarse unos tragos y paga todo. A Tulum, a Tulum. ¿Por qué todo Tulum? Por favor. Tú y Sheila quieren buscar peloteros nomás, que tengan dinero y que la dejen cojas y no nex. A ver, si les cae un billete, es la pregunta que les hago para que ustedes colaboren aquí en Pango Mantequilla con el tema del día. 938-239-782, les cae un buen billete. Ya. ¿Lo ahorran o lo revientan? El ejemplo lo damos nosotros. Arachuski y Lacheli. Borracheli y Lacheli, Vizcarreli, Duracelli. Si cada uno es bueno. Si tú le quieres regalar a tu viejo un desodorante, es obvio que lo vas a guardar, pues, ¿no? Ya le regalé. Ya. Eh, mitad, mitad. Mitad, mitad. Mitad, mitad. O sea, lo que ha salido en esta info es que los limeños no sabemos ahorrar, que somos botarata. Tú eres, este... Bodo a la mitad y la mitad la guardo. Pero eres de los que dispara, así que, chicas, vamos a comer. A ver, yo pago. Toma. Ta, 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 ta. Cuando salgo de repente a tomar con unas amigas que no veo hace tiempo, ya digo, ya, yo pongo una ronda. Pero casi todos somos así, ¿ah? Yo cuando me veo con mi gente de la universidad. Ya, claro. Que no los veo después de mucho tiempo, que son mis patas, 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 patas. Exacto. Y pedimos una comida, luego, ¿saben qué? Yo pago. Claro. Yo pago, porque me da gusto pagar. Exacto. Me siento feliz. No me siento como que, este... Un gasto. Mira cómo pago, sino me siento contento de que ellos estén contentos. Yo también, eso disfruto, cuando digo, ya, ya, esta la pongo yo, o sea, cada uno obviamente pone su trago, pero digo, no, ya, pidan una más y ya, yo lo pago. Ah, no, yo sí pago toda la cuenta. Ay, Daniel. Que mis amigas toman bastante, pues. Ah, claro, si tienes pura borracha, pues tienes que tener cuidado, porque si no te dejan misio. Por eso. A ver, eh, a ver, ¿qué dice la gente? La información era que los limeños no sabemos ahorrar. ¿Será cierto eso? ¿O no será cierto eso? A ver. Buenos días, buenos días, Marcuila, Dachuli. Si cae un billetito, hay que viajar, pues, ¿no? Pero claro, con sus aditivos. Ay, ay, ay. Saludos de los cuatro 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 de los cuatro. En el oasín. Se atoró al final, ¿qué pasó? Se le quedó un errosito. Pero creo que él no habla de viajar, este, a otro país o a otra ciudad. Él habla de viajar. De viajar en su mente. Exacto. De viajar en su mente. A ver, ¿qué dice la gente? A ver, a ver, a ver. 938239782. Buenos días, pan con mantequilla. Buenos días, Daner. Buenos días, Daraceli y Daracel. Yo, si me cae plata, yo soy bien ahorrativa en esa parte, hasta ahorita, que estoy haciendo mi proceso. He ahorrado y me han salido gastos duros, pero sí. Pero sé que voy a ganarlo el triple de eso. Pero lo sé invertir. Saludos, mi querido Daniel. Y fue un buen fin de semana, igual que Daraceli, Duracelli. Un buen fin de semana para ti también. Que te vaya muy bien, Rosita del Perú. A ver, ¿qué dice la gente? Marcuilas, claro, Marcuilas hay que reventarlo. Pin, 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 pin. Yo soy como Coqui Aguayo. Brum, brum. Pin, pin, pin. Dispara más. Si la vida se vio dos o la vez. Saludos, Marcuilas. Y a Daraceli, Tacañeli. Tacañeli. Qué malo. Tacañeli. Hay gente que dice que, digamos, si te vas de esta vida, por eso uno tiene que disfrutar día a día y ser feliz y ser agradecido con un día más de vida, siempre es bueno. Dice que si te vas de esta vida y te vas y hay plata todavía en tu banco, es que has hecho mal las cuentas. Ah, mira. Has hecho mal las cuentas. No has gozado lo que has debido gozar por ser Tacañeli y Duracelli. Pero eso es con prudencia, porque de siete días a la semana no vas a tomar. No vas a tomar cinco o seis. Escúchame, eso es lo que dicen. No te estoy diciendo de que lo hagas. Sé feliz como eres regalándole desodorante a tu vieja. Sé feliz. Está bien. Nadie te va a decir que está mal o esté bien. Está perfecto. Yo te comento nomás la información que tengo aquí. Uno, dicen que los limeños no sabemos ahorrar. Y yo creo que sí puede tener razón. Somos bastante botaratas algunos. Los que tenemos, ya, este, me incluyo. ¿Por qué? Porque tengo la suerte de trabajar aquí y trabajar en Movistar Deportes. Entonces, algunos no tienen la suerte ni siquiera de trabajar. Otros viven el día a día. También. Pero dicen que la gente que tiene una platita de más, normalmente no la guarda, sino la revienta. Algunos ni siquiera tienen platita de más. Se revientan las lentejas. Se revientan la leche. Se revientan el aceite. Claro, el popular. Hoy me han, me acaba de caer 100 soles el vecino. Y si nos tomamos dos cajas de chela. ¡No! Ya, a ver, ¿qué tenemos acá? Puta gente, si cae un billetito. Creo que el 50, 60 por ciento lo gastamos en la geisha. Saludos. Lo gastamos en la geisha. Este para con el búfalo. Con búfalo. A ver, ¿qué tenemos? Hola, Daniela. Hola, Araceli. Buenos días. Bueno, yo igual que Araceli, mitad a mitad. La mitad se va al banco y la otra mitad o bien a almorzar con mi familia o a comer, tomar con mis amigas. O si no, por ahí que lo reviento en la feria del libro que está a la vuelta de la esquina. El que es el 22 de julio. Tengo un espectacular fin de semana. Ya está. ¿Lo revienta en qué? En unos buenos libros. De repente colecciona. No todo es alcohol, Araceli. No todo es alcohol y zapatillas. Ella solamente dio un ejemplo. Yo también di el ejemplo de las zapatillas y ahora que he escuchado lo del libro me he sentido mal. Yo también, yo también. Tú hablando del alcohol, yo hablando de las zapatillas y ella dice la feria del libro. Hemos quedado como asquerosos. Sí, sí, lo peor. Pero de repente ella colecciona. Así como tú coleccionas zapatillas, ella colecciona libros. Sí, también puede ser. Marquina, Marquina. La cheli, la cheli. Nada, si nos cae un bidetón ahí, si es fuerte, obviamente se tiene que pagar las dedos, si es que hay ahí y volar un poco el bidete. Pero siempre es un viajecito, pues no, toda la vida no es sufrimiento. También hay que gozar un poco. Así que nada, nos vemos en el Oasis. En el Oasis. Ahí está, saludos para la gente de San Miguel. Vamos a irnos a unas canciones locas y luego regresamos con este tema que está reventando porque la gente me parece que sí es poco ahorrativa. Regresamos con más aquí en Pan con Mantequilla. Estás en Oasis, Rock and Pop, 100.1 FM. En Oasis, Rock and Pop. Estamos presentando. ¡Come, mire, calete! Pan con Mantequilla. ¿Quiere que le regale una fotografía a mí a Calato? Le hemos preguntado a la gente porque leímos que un estudio de estos estudios universitarios importantes decretó que los peruanos y en mayor proporción los limeños saben poco del ahorro. Saben nada, por no decir nada. Por no decir nada, son poco ahorrativos. Les cae un billete y lo gastan. Y por eso le preguntamos a la gente, ¿será cierto eso o no será cierto eso? Si te cae un billete, un buen billete, lo gastas, lo revientas, vas con tus patas, con tu novia, con tu familia, con quien te dé la gana, a un buen restaurante, coman todo, chupen todo lo que quieran que yo pago o coman la vaina. A ver, ¿qué dice la gente? 938-239-782. El Mundo Oasis se expresa aquí en Paco Mantequilla. A ver. A ver, muchachos, buenos días, buenos días. Si me cae un billetico, yo lo gasto con mi familia. Muy bien. Con mi hija y con mi mujer, son los únicos. Yo soy más duro que una pedreza cerquita. Rock Pack Oasis, la mejor emisora que puede escuchar. Un abrazo, mi pana. Gracias. Gracias, gracias. Buenos días, pan con mantequillero. Buenos días, Marcuila. Buenos días, Aracelis. Bueno, si me cae una platica, le aseguro que yo gastaría la mayor parte es comiendo. Comiendo con mi familia, comiendo yo solo, comiendo indiferentemente con los amigos, pero yo gasto más en comida que en bebida. Saludos. Bueno. Está bien, está bien. Llegó un billete, nos vamos de bufete en bufete. Exacto. Y si es posible, secos. No tomamos nada de agua. Cero bebida. Cero bebida. Y a ver. No, pues, pero una chicha. Nada. Si tenemos sed, nos tomamos el jugo, el guiso. El limonado. Buenos días, Aracelis. Buenos días, Marcuila. Cuando cae un billetito extra, primero, para tu gente. Y una cuarta parte para recordar viejos tiempos con los amigos. Y si invitas es porque sientes cariño. Claro. Aprecio y estima. Arredo, Alanza. Ajá. Si invitas es porque hay mucha gente que cree que el que invite es Gil. Y no tiene idea que a veces el que invita tiene las ganas de invitar. Exacto. No tiene cariño. Partiendo que uno, tiene la plata. Sí. Porque hay algunos que invitan y no tienen plata. Tienen pura tarjeta. Ya. Y la pobre tarjeta. La gente cree que como es plástico. No, no, no. Es plata. Hay que avisarle a la gente que es plata. Por si acaso es plata. Pero no lo sientes. Pues pasa. Nomás le das la tarjeta. No, es como sacar y feneciendo. No hay nada que hace más feliz a la gente que da tarjetas que encontrar un mal pagador. Y encontrar un gran endeudador. O sea. Es decir, pucha, tengo mi tarjeta. Vamos a tirar para que nadie se moleste, ¿no? Este, Fli-Flay. Mejor digo Ripley. No. Flufli. Mi tarjeta es Flufli. Ah, su madre. Debo como, tengo que pagar como 3.000 soles. Pero dice que si pago la cuota mínima, que son 143 soles, se me activa otra vez. Esa es la que voy a pagar. Juan. Ya se me activó. Ya le gusta seguir un poco. Pa, pa, pa. Y ahora ya no debo tres. Ahora debo cinco. ¿Por qué, ah? Pero la cuota mínima, y ahora es 400 soles. Ah, la verdad. Esa es la que voy a pagar. Pim. Y pum, pum. Y así, y así, y así, y así. Se revientan la leche, se revientan el aceite. Soy muy ahorrativa. Y así, y así, y así, y así, y así, y así. Llámese familia, o la familia que tú eliges, que son los amigos. Está bien, ¿no? Me parece genial, ¿no? Perfecto. Está bien. Ya hemos, mira, queríamos hacer una pequeña prueba si era verdad. Y sí, descubrimos que es verdad. Los limeños no saben ahorrar. Regresamos con más. Aquí, en Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. El mundo, Oasis. De lunes a viernes, pan con mantequilla. Y solo por la número uno, Radio Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. Cuando escuche esta canción, la gente sabe que ya nos vamos a despedir. Le mando un abrazo a mi causa, de Jesús María, mi barrio, a mi causa Tití. José Antonio Pellón. Pero yo le digo Tití. Me va a costar un montón decirle José, José Antonio, eres Tití. Así que le mando un abrazo. Grande, gracias por escucharme. Le mando un abrazo también a Shei Shei, que ya sabe que nos vamos. Sí. Que tenga un gran fin de semana, un fin de semana gozador aquí en el Oasis. Se viene el Búfalo, con harta buena música y hartos datos, en Búfalo, en el Oasis. Hasta el lunes, desde muy temprano, 6 de la mañana, con Arachusky Lachuli. Chao, Daniel. Buen fin de semana. Ay, pero, ay, dice. ¿Qué te crees, ah? Yo no me creo, yo soy, Daniel. Así eres tú. Yo soy. Así eres tú, ¿por qué? Chao. Buen fin de semana a todos, por favor, sin excesos. Que les voy a bien, sin excesos. Te hacen la sexy, pero parecen a mí que moico. Disfruten su viernes, disfruten su sábado. Ya, muy bien. Todo tranquilo, por favor. Te mando un beso. Yo también, a todos. Yo les mando a todos un besito. Chao, hijitos, chao, hijitos, chao. Que les vaya bien. Chao, 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 chao. Chao, hijitos. Ya todos disfrutaron de este riquísimo pan con mantequilla. Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. Un potencial y regreso. Esto fue Pan con Mantequilla. Y solo por la número uno. Radio Oasis Rock and Pop. 100.1 FM.